Primera pregunta, ¿el ministro Martín Guzmán le encontró la vuelta al tema del dólar o es más parche todavía? Lo diré al tiempo, no me quiero lavar las manos en la respuesta. Sí cambió algo el discurso. Y el ejemplo que estoy usando habitualmente, viste cuando vos tenés plata, el banquero te llama y te ofrece un montón de cosas, sorteos y demás, porque vos sos el que te sentás en el sillón grande y el del banco te viene a ver. Cuando vos debés plata y cuando tenés que arreglar, te pones traje, te pones corbata, le decís qué bueno que es el banco con vos, qué importante que te hagan esperar porque te hacen pensar. Empezás a aceptar las condiciones y es un poquito lo que pasó. Argentina cambió un poquito el discurso, ya no dice vamos a emitir lo que sea necesario para un Estado presente, al contrario, bajó la emisión, se endeudó, se endeudó bastante en términos de tipo de cambio, contra tipo de cambio, contra dólar que ajusta por inflación, entonces sacó pesos de la calle. Fue más ortodoxo. Al ser más ortodoxo, recuerden que el dólar nunca fija el valor por lo que está pasando hoy. En realidad lo fija por las expectativas que tenés vos que va a pasar mañana. Y todos teníamos una expectativa de que cada vez iba a haber más pesos, menos productos, con lo cual iba a ser más inflacionario y una economía quedada. Ahora esos pesos se salieron un poquito de circulación y bajó esa expectativa. Pero hasta ahora es el discurso, después vos lo tenés que comprobar en el tiempo. O sea, calmó porque cambió el discurso, pero todavía no tenés comprobado nada. Bueno, yo te iba a preguntar, un gobierno como este, con tanto ruido interno, ¿se puede bancar un discurso hacia la racionalidad, hacia la derecha o hacia el sentido común sin que empiecen a saltar otros resoltes? Y eso, ¿el mercado no lo tiene ya incorporado o estudiado? Y esa respuesta, perdoname, pero seguramente la tenés más clara vos que yo porque depende más de los manejos políticos. Yo vi aplaudir gente que aplaudía el default a dos manos, esa misma gente aplaudir que le devolvíamos al Fondo Monetario el 100% del dinero en el 2007, utilizando reservas. El manejo político o el discurso a veces es no solo lo que te dicen, sino lo que querés creer. Y bueno, finalmente es ese manejo. Y es probable, es probable. Porque fíjate, voy a lo mismo. Si la culpa era del endeudamiento y de las LELIC, hoy lo mismo, estás subiendo las tasas de la LELIC, estás subiendo las tasas en pesos y estás subiendo el financiamiento para sacar pesos de circulación. No es muy distinto a otros cambios. Pero bueno, viste que en Argentina depende quién lo diga, si estás de acuerdo o no, no importa lo que están diciendo. Pero si lo dijo A, está buenísimo, y si lo dijo B, es malo. No importa lo que está diciendo. ¿Se puede esperar que el dólar baje todavía más en este contexto y con las herramientas financieras que tienen? ¿O puede haber corcoveos porque todavía no se terminó de acomodar a este nuevo discurso o a esta nueva situación? A ver, el gobierno ya te fue bastante claro en que no quiere devaluar a un ritmo mayor el dólar oficial. Lo están devaluando al 4% mensual, lo están devaluando, con una inflación que está por ahí un poco por debajo. Eso pueden seguir controlándolo todavía a métodos de restricción. ¿Cómo hacen para controlarlo? Y te restringen a compradores, ya sea dólar ahorro, o restringen pagar deuda en el exterior, o pueden restringir, como ya empezó a pasar, algunas importaciones. Algunas sí, algunas no. La que les importa, sí dejan importar, las que producen dólares. Los dólares son para producir, era el subtítulo que decía el presidente en ese momento. Pero hay otras importaciones en que ya hay muchas restricciones, no te aprueban las IMIS, y eso tarde o temprano es, vos lo podés controlar, pero el costo es que tengas algún problema de desabastecimiento. ¿Qué es desabastecimiento? Que no tengamos la infraestructura ni siquiera para comunicarnos. Cosa de problemas que vamos a empezar a tener, que no llegues a las rutas, que no llegues al puerto, etcétera, porque el país, si empieza a crecer, la infraestructura no creció en forma condescendiente con eso. El segundo punto es el otro dólar, el dólar Lugo, si querés el contado con liquidación. El viernes el contado con liquidación mostró que hasta acá llegó y que reaccionó un poquitito. El Lugo va a depender de las necesidades de pesos que tengamos, pero la brecha sigue siendo muy alta. Y vos tenés un especialista en el conocimiento de los comportamientos humanos dentro de la economía, dentro de tu plantel, que es Martín Tetás, y es el punto que él siempre escribió mucho al respecto de ese valor psicológico. Mirá lo que me acabas de decir. Tu pregunta fue, mirá cómo bajó el dólar, Claudio. Y yo te invito a que veas el precio hace dos semanas. Hace dos semanas. 160 era tragedia y ahora lo tenemos completamente controlado. Sí, qué bárbaro, ¿eh? Porque, bueno, lo viste en 190. El punto es... Sí, perdón. No, no, dale, dale, termina, por favor. No, si vos comparás, siempre digo lo mismo en esto, el dólar es el reflejo de tu confianza hacia la economía con respecto al futuro. El presente ya está todo, ya forma parte de los precios. Entonces, cuando vos dividís un precio, llámalo salario, llámalo latitas de atún, llámalo cualquier alimento, dividido un dólar de 160, decís, guau, qué poco valemos, qué poco valen nuestras compañías, qué poco valen nuestros productos, qué poco valen nuestros salarios, qué poco valen nuestras jubilaciones, si lo tomo en ese dólar. Entonces, cuando ahí comparás, decís, bueno, quizás a este precio alguien puede venir a arriesgar. Y ese es el problema, porque Argentina, por más que esté barata y valga la pena arriesgar, vos decís, no, y con esta seguridad jurídica y con esta seguridad física, porque no es solo seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no tenés inversiones, pero sin seguridad física te empezás a quedar sin inversores que se van a ir a otro lado. Por eso me parece que es mucho más relevante que el valor del dólar la sensación de la posibilidad de hacer negocios. ¿Y de qué manera hacer negocios? Vos, justo el informe antes previo al mío es, esta es la manera de hacer negocios en Argentina. No, la respuesta no. Claudio, muy agradecido por estos minutos. Un placer. Te mandamos un abrazo grande.